Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor, morir de amor, y mientras se juega mi vida, no veo más que una salida, en contra de mi corazón, morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar, clemencia ni piedad. Tú eres luz de mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor, si nuestro amor es invencible, y antes lo son imposible, no tengo otra solución, morir de amor, morir de amor, como si fue una enfermera, con la vida tiene que pagar, si se da el corazón, porque se ha de pecar. Adiós el mundo y sus problemas, adiós aquel que me condena, que queden todos con su heror, morir de amor, morir de amor, morir de amor. Oh, 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 oh.